hola vamos con una nueva receta de la mano de nef para enseñaros con algo más de detalle la cocina esta vez vamos a hacer un roast beef o le podríais llamar chuletón o chuleta y para ello vamos a necesitar funciones específicas del horno pero sobre todo en un momento dado la función flex inducción que hace que la placa funcione con diferentes tipos de sartenes u ollas ya veréis que aquí pongo una muy grande y puedo aunar ambas zonas para que tengan la misma temperatura pero vamos ya con la receta lo primero que vamos a hacer es madurar la carne de ternera como veis es un trozo del costillar con el entrecot es decir la chuleta y lo vamos a poner en un recipiente de plástico una especie de mega tupper que agujereado y lo vamos a dejar 72 horas esto sería mejor que os lo hiciera el carnicero así que si tenéis esa posibilidad pues siempre es mejor porque sus cámaras están preparadas para ello pasadas las 72 horas vamos a precalentar el horno a 100 grados con calor arriba y abajo y mientras coge calor vamos a preparar la carne el objetivo es que la parte central alcance los 60 grados así que necesitaréis un termómetro de estos que se pinchan en la carne y os permite marcar una temperatura objetivo es decir que os avise cuando el trozo de carne alcanza en este caso los 60 grados el recipiente es bien grande permite meter la pieza entera y cubrirla con eso controlamos mejor la temperatura y sobre todo que no nos salpica a todo el horno como veis la salpimentamos y ahora la pinchamos justo en el centro de la pieza que como veis está a 11 grados y la vamos a meter en el horno cubierta hasta que alcance los 100 como he dicho esto puede llevar más o menos tiempo en función del tamaño de la pieza y de la temperatura a la que esté yo la he sacado antes para que antes de meterla ya esté a temperatura ambiente como veis estaba a 11 grados durante las tres horas podéis hacer lo que se os ocurra y cuando os avise el reloj pues la retiráis y y y ahora la vamos a dejar reposar lo ideal sería que reposarse hasta que estuviera a temperatura ambiente y esto lleva bastante tiempo yo al final la deje una media hora reposando aquí vuelvo a incorporar el recipiente al horno yo recomendaría que no lo hicierais porque como tiene jugos que ha soltado la carne pueden evaporarse en parte y no nos interesa bien ahora ponemos el horno a 250 grados eso va a llevar su tiempo cuando alcance esa temperatura y la pieza de carne ya está a temperatura ambiente la reincorporamos ahora ya no necesitamos saber a qué temperatura está pero si le sacamos la aguja del termómetro perderemos jugos y no queremos así que dejamos la aguja cubrimos el recipiente y lo metemos en el horno ya os he dicho está a 250 grados y lo vamos a dejar 15 minutos pasado ese tiempo ya estará listo vamos a dejar que la carne repose y con sus jugos vamos a preparar la salsa retiramos la carne y ahora ya os digo que utilizando la placa conseguimos que el calor se reparta de forma uniforme por toda la superficie incorporamos un vaso de agua y un vaso de vino removemos bien rascando en el fondo para despegar las sustancias que se hayan podido enganchar y dejamos reducir nos interesa especialmente que el vino pierda el alcohol y mientras vamos ya a cortar la carne fijaos qué pinta tiene simplemente hay que seguir la costilla hasta el final quitamos la parte de la grasa y cortamos los filetes el grosor a gustos yo recuerdo que no está cruda simplemente tiene ese color rosáceo por la manera en la que la hemos cocinado igual hubiera sido mejor hacer los cortes en algún recipiente que nos permitiera conservar todos esos jugos que está soltando la carne ah y por último para aromatizar la salsa la vamos a pasar a un cazo más pequeño y vamos a añadir una ramita de tomillo y un poco de mantequilla remoemos dejamos reducir y ya tenemos el plato listo bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego que os haya gustado el video